Esto es oficial, esa es mi cultura con arte de arquitecto. Si tu la vieras como ella camina, con su flow se va por encima. Me voy a fuego si ella quiere, esta noche nadie me detiene. Si tu la vieras como ella camina, con su flow se va por encima. Me voy a fuego si ella quiere, esta noche nadie me detiene. Estoy pa' ti y voy a coa por esa voy a pie de Bayamón a Tabairoa. Esta soltera, otra sin guirinete, mahones pegadito, marca cien de 4-7. Si tu la vieras como el F, te llevo el palgar y sigo viendo nadie. Acuerdo que te faco tu juguete. Diga cual es el pete que se esta portando mal. Y a este fuerte fuerte. Como camina Domini imagínate que, tu me pones mal. Como camina Domini imagínate que, me pone a maquiniar. Como camina Domini imagínate que, tu me pones mal. Como camina Domini imagínate que, me pone a maquiniar. Si tú la vieras como ella camina Con su rostro se va por encima Y me voy a of concentra si ella quiere Esta noche nadie me detiene Si tú la vieras como ella camina Con su rostro se va por encima Y me voy a of concentra si ella quiere Esta noche nadie me detiene Me voy a of concentra si ella quiere No se me ponga a vivir Ha Birk, baby, baba, este peco vino freaky Paciencia, que te calgo de conciencia No se me ponga a vivir No, pinche, saca flot de la experiencia La noche entera sin que calentro apenas comienza Y que a mí, que soy el rey de la demencia Con alto, los dueños de la consistencia Pum, pum, racata, pum, pum, toma Esta abrazo en la novela y la sacamos de la zona Y que a mí, que a mí, que a mí Aguanta los cansazos Oh, 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 oh Si tú la vieras como ella camina Con su flow se va por encima Me voy a fuego si ella quiere Esta noche nadie me detiene Si tú la vieras como ella camina Con su flow se va por encima Me voy a fuego si ella quiere Esta noche nadie me detiene Esto es oficial Esa es mi cultura con algo el arquitecto No hay para nadie Memo, dile que te den el nombre de la calle Porque te pasaste Chaballeros, ustedes sobre el futuro del ayer Y el pasado del mañana Picasso Yo mando un récord Recuerda de casa La cueva es la torre de la calle La cueva es la torre de la calle Y el pasado del año Y el pasado del año Y el pasado del año Y el pasado del año